35 cosas de José López Portillo, lo bueno y lo malo de su presidencia, la corrupción y sus amantes. José López Portillo, presidente de la República Mexicana, durante el sexenio de 1976 a 1982, ha sido uno de los mandatarios más controvertidos de México. Como todos los presidentes del siglo XX después de la Revolución Mexicana, llegó al poder aupado por el hermético control político que ejercía el PRI y designado en el famoso destape por el presidente en ejercicio, en su caso Luis Echeverría. Vivió la mayor bonanza petrolera disfrutada por México en toda su historia, lo que expandió el gasto público a niveles sin precedentes y permitió disminuir las desigualdades sociales, aunque también condujo a un colosal endeudamiento. En 1981, el desplome de los precios petroleros desencadenó una de las peores crisis mexicanas y José López Portillo, el muchacho de la película pasó a ser el villano, acusado de corrupto, despilfarrador y mujeriego. La nacionalización de la banca fue la medida más polémica de su gobierno y le ganó el odio de la élite económica, según escribió él mismo. ¿Cómo fue el crucial sexenio de José López Portillo? ¿Qué se decía de la vida amorosa de este hombre de personalidad magnética, calificado por una sexóloga como hormonalmente irresistible? En este vídeo encontrarás las respuestas a estas y otras interesantes preguntas sobre José López Portillo, un presidente que marcó a México para siempre. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su familia paterna se implicó en la política mexicana desde su bisabuelo. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en Ciudad de México como hijo de María del Refugio Pacheco y José López Portillo y Weber, perteneciendo a una notoria familia implicada en la política mexicana. En febrero de 1913, siendo un cadete del colegio militar, su padre escoltó al presidente Francisco I. Madero desde el castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional durante el fallido cuartelazo del general Bernardo Reyes. Su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue diputado porfirista, gobernador de Jalisco durante el periodo de Madero y secretario de Relaciones Exteriores de Victoriano Huerta. Su bisabuelo, Jesús López Portillo, fue gobernador de Jalisco en dos ocasiones. Tras la toma del poder por Victoriano Carranza, su padre y su abuelo se escondieron en Jalisco hasta que pudieron regresar a Ciudad de México sin riesgo de represalias. 2. Adolfo López Mateos los exhortó a dedicarse a la política José López Portillo obtuvo un título en Derecho en la UNAM en 1946, y tras terminar un doctorado, comenzó a ejercer su profesión de manera privada. Se mantenía alejado de la política por consejo de su padre, quien llegó a decir, los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. Algunas veces la historia de México es la de 12 Judas sin ningún Jesucristo. Sin embargo, en 1958 aceptó participar en la preparación del plan de gobierno del candidato del PRI, Adolfo López Mateos, quien tras conocerlo lo estimuló a abandonar el ejercicio profesional privado y a dedicarse a la actividad pública. López Mateos llegó a la presidencia en diciembre de 1958 y en 1960 López Portillo ingresó a la administración pública de la mano de su viejo amigo Luis Echeverría. 3. Fue un destapado inesperado Echeverría inició su sexenio presidencial en 1970 y en 1972 José López Portillo fue designado director general de la Comisión Federal de Electricidad, ingresando en 1973 al gabinete como secretario de Hacienda y Crédito Público. Al aproximarse el final del mandato de Echeverría, sorpresivamente, el destapado fue López Portillo, por encima de ministros aparentemente favoritos, como Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, y Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia. Tras ser designado candidato del PRI en septiembre de 1975, comenzó su campaña electoral con el eslogan, La solución somos todos. Casi sin oposición, López Portillo ganó las elecciones federales de julio de 1976 con el 93.5% de los votos, heredando una profunda crisis económica que le legaba a su amigo Luis Echeverría Álvarez. 4. Promovió un fuerte incremento de la deuda externa para financiar la explotación petrolera López Portillo comenzó su mandato con una reestructuración de la administración pública, creando las secretarías de programación y presupuesto, agricultura y recursos hidráulicos, patrimonio y fomento industrial, y asentamientos humanos y obras públicas. Apartándose de la tradición, nombró a un militar de carrera como secretario de defensa. El descubrimiento de importantes reservas de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche permitió reactivar la economía, aunque incurriendo en un significativo endeudamiento para financiar la actividad petrolera. Las bajas tasas de interés de la época hacían atractivo el endeudamiento y la deuda externa mexicana se dispararía hasta 59 mil millones de dólares en 1982. Frente a la inestabilidad política de Medio Oriente y con el auge del fanatismo clerical antiamericano en Irán, la nueva riqueza petrolera mexicana despertó el apetito geoestratégico de Estados Unidos, escribió Dolia Esteves en su libro El Embajador. 5. México disfrutó de una bonanza petrolera sin precedentes. Así comenzó la exploración petrolera a mar abierto en el Golfo de México, y hacia el final del sexenio de López Portillo, el país era el cuarto exportador mundial de crudo, con 1.5 millones de barriles diarios. El precio del barril de petróleo inició un marginoso ascenso desde los 3 dólares, a los que se cotizaba en 1970, alcanzando los 35 en 1981. El incremento de la deuda externa no preocupaba a casi nadie, porque con la producción y el precio del petróleo en ascenso, cualquier crédito parecía fácilmente pagable. Los ingresos extraordinarios de México se dispararon, lo que hizo decir a López Portillo, los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales, ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia. 6. Recibió a Juan Pablo II en su primera visita a México En el ámbito externo, México restableció relaciones con España tras la muerte de Franco, y apoyó al gobierno del panameño, Omar Torrijos, en el tratado con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. En 1979, López Portillo recibió al Papa Juan Pablo II en su primera visita al país, en su condición de pontífice y jefe de la Iglesia Católica, pero no como jefe de Estado del Vaticano, ya que México aún no había restablecido relaciones con la Santa Sede. También recibió al presidente estadounidense Jimmy Carter, y rompió relaciones con la dictadura nicaragüense de Anastasio Somoza, dando su apoyo a los rebeldes sandinistas. En lo interno, dictó una ley de amnistía que permitió liberar a los presos políticos, y introdujo algunas reformas en la legislación política y electoral. 7. Recibió a Fidel Castro México compartía con Cuba el deseo de ver triunfar a la Revolución Sandinista, proceso en el que los cubanos habían asistido a los rebeldes nicaragüenses con soporte militar, armas y apoyo económico. En ese contexto, se fueron estrechando las relaciones mexicano-cubanas, y López Portillo invitó al líder de Cuba, Fidel Castro, a visitar México, especialmente para conversar sobre las posiciones que cada país tenía respecto a Centroamérica. Castro visitó México en mayo de 1979, entrevistándose con López Portillo en la isla de Cozumel. El líder cubano volvía a pisar suelo mexicano 22 años después de salir de México, en su expedición para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Este encuentro de López Portillo y Castro formalizó las relaciones entre México y Cuba. 8. Fue el primer presidente en cubrir totalmente las necesidades de educación primaria. El auge petrolero permitió a López Portillo ejecutar algunos planes para mitigar la desigualdad, a través de iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, COPLAMAR, para atender a la clase más pobre y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, y el Sistema Alimentario Mexicano, en procura de la soberanía alimentaria. Para mejorar la infraestructura y fortalecer el empleo se formularon planes en las áreas de desarrollo urbano, desarrollo industrial y turismo. Construyó refinerías y plantas petroquímicas, y la reactivación económica permitió la creación de 4.2 millones de nuevos puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo de 8.1% a 4.5%. La inversión en educación aumentó significativamente, y López Portillo se convirtió en el primer presidente en cubrir plenamente la demanda de educación primaria. 9. La economía mexicana se desplomó en el año de 1981. En el área de infraestructura, López Portillo restauró el Centro Histórico de Ciudad de México y el Templo Mayor, y en el área de salud incrementó la cobertura asistencial, desde 60 hasta 85% en su último año de mandato. Igualmente aumentó la cobertura del servicio de agua potable al 70% de la población, recobrando una tendencia a la baja en los índices de desigualdad social y regional. Sin embargo, las medidas tomadas por los países consumidores para ahorrar energía y la sobreoferta petrolera provocaron el desplome de los precios del crudo en el verano de 1981, arrastrando en su caída la economía mexicana, fuertemente petrolizada. Las finanzas nacionales se desequilibraron, mientras el país luchaba por moderar su apetito importador, disparado durante la bonanza. 10. Al final de su gobierno, la inflación se disparó hasta el 100%. La situación financiera se hizo tan crítica que el Banco de México tuvo que suspender el mercado cambiario en marzo de 1982, mientras el alza en las tasas de interés llevaron la deuda externa al final del sexenio hasta casi 100.000 millones de dólares, con el tipo de cambio pasando de 26 a 70 pesos por dólar. La huida de capitales se hizo imparable, así como la inflación, que llegó al 100%. Siguiendo el optimismo gubernamental, los empresarios privados también se habían endeudado en exceso, y su deuda era una carga insoportable para sus negocios. El programa de ajuste a la política económica se puso en marcha en marzo de 1982, para reducir el gasto público y tratar de promover el ahorro e impedir la dolarización con una mayor flexibilidad en las tasas de interés, mientras se realizaba una nueva emisión de petrobonos. 11. Designó como su sucesor a Miguel de la Madrid En octubre de 1981, López Portillo había ordenado el destape del candidato presidencial del PRI para las elecciones federales de 1982, y el seleccionado fue su secretario de programación y presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Fue un dedazo relativamente tranquilo, ya que el único aspirante disgustado fue Javier García Paniagua, líder nacional del PRI, quien se retiró temporalmente de la vida política por no haber sido ungido con la candidatura. En la campaña electoral, de la Madrid intentó distanciarse de la figura de López Portillo, acusado de corrupción, nepotismo y frivolidad, convirtiendo la renovación moral de la sociedad en el lema de su campaña, y la persecución de los delitos contra el patrimonio público en propósito de gobierno. 12. Recurrió a Shakespeare para justificar la suspensión de pagos A pesar de la crisis económica en la que estaba sumido México, el PRI consiguió una fácil victoria para Miguel de la Madrid, con el 71% de los votos, superando al candidato del Partido de Acción Nacional, PAN, Pablo Emilio Madero. En agosto de 1982, el gobierno mexicano se declaró en suspensión de pagos, mientras que López Portillo se ponía a Shakespeareano, escribiendo, Shylock se portó como Shylock, en alusión al espiadado usurero de El Mercader de Venecia. Para varios analistas, el gran error del gobierno fue considerar que la caída de los precios petroleros sería temporal, mientras intentaba mantener la paridad cambiaria y sostener el nivel de gasto, financiando el déficit fiscal con nuevos endeudamientos. López Portillo se negó a devaluar el peso argumentando que, presidente que devalúa, se devalúa, prometiendo defender la moneda mexicana como un perro. 13. Firmó el convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional. Creyendo que podía fijar a discreción el precio del petróleo, López Portillo destituyó al director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, por haberlo disminuido y decretó un aumento en la cotización del crudo mexicano. Los clientes de Pemex se cambiaron a otros proveedores, fuera de México, y el país perdió parte de sus ingresos petroleros. En esos mismos días, el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional el convenio de facilidad ampliada, recibiendo un financiamiento de 3.600 millones de dólares y comprometiéndose a reducir el gasto público y a fijar límites al endeudamiento externo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La deuda se duplicó en unos meses y los préstamos, en vez de destinarse a la actividad productiva, lo hicieron al mercado monetario para mantener la libertad cambiaria y lograr una paridad controlada, aunque en deslizamiento, escribió Germán Pérez Fernández en Gobernantes de México. 14. En su último mensaje, dijo que estaba al frente de una crisis que no había sido responsabilidad suya. En plena debacle, López Portillo dijo en su último mensaje presidencial, «Soy responsable del timón, pero no de la tormenta», y continuó con voz quebrada, dirigiéndose a los desposeídos. «Les digo que hice todo lo que pude para organizar a la sociedad y corregir el rezago, que avanzamos, que si por algo tengo tristeza es por no haber acertado a hacerlo mejor». Igualmente, anunció que intentaría paliar la crisis mediante el control de cambios y la nacionalización de la banca, diciendo, «México, al llegar al extremo que significa la actual crisis, no puede permitir que la especulación domine su economía». Esta crisis, que hemos llamado financiera y de caja, amenaza seriamente nuestra estructura productiva. Es ahora o nunca. Ya lo saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. 15. La economía mexicana se desangró en los últimos meses de su mandato. Los riesgos asociados a la nacionalización, como la burocratización y la mayor corrupción, parecían menores ante el desangramiento de la economía, con la fuga de más de 54 mil millones de dólares, el desempleo, las altas tasas de interés y el caos económico. Al mes siguiente, Miguel Ángel Granados comentó en la banca nuestra de cada día. López Portillo se acercaba al final de su mandato. La circunstancia le permitía arrostrar un grado mayor de riesgo que nunca antes. En los meses anteriores, desde que en febrero el gobierno se retiró del mercado de dinero, creció la sensación de que no había régimen político, sino solo instituciones administrativas incapaces de formular decisiones. La economía se maneja con la política, y así lo supo en el último instante el presidente. Número 16. El sector económico privado se opuso firmemente a su medida de nacionalización de la banca. Las medidas anunciadas por López Portillo desencadenaron inmediatamente fuertes reacciones en los círculos financieros nacionales e internacionales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel J. Cloutier, pidió celebrar un plebiscito, señalando que esas decisiones tan trascendentales no las podía tomar una sola persona. Defendiendo a la banca, Cloutier dijo, ese sector no es traidor, sino patriota y solidario, con los más altos intereses del país. La izquierda defendía la nacionalización de la banca, considerándola patriótica, progresista y popular, pero al mismo tiempo quejándose de que era una trampa de la clase dominante para continuar manipulando a los trabajadores. Al final, las manifestaciones en favor de la nacionalización fueron mayores que las de rechazo. 17. Fue escarnecido con la frase, «En el régimen de López Portillo, lo prometido es deuda». Los últimos días de su mandato fueron un viacrucis para López Portillo. El hombre anteriormente celebrado por su elocuencia, popularidad y carisma, era objeto de burla y escarnio, con ingeniosas frases como, «En el régimen de López López Portillo lo prometido es deuda». Fue señalado como el mayor populista, corrupto, despilfarrador, frívolo y practicante del nepotismo en la historia de México. El mismo presidente dijo, «Estoy pasando de la condición de pro-hombre a la desatán de esta sociedad». Sin embargo, se negó a dar la lista de los principales personajes que habían sacado sus dólares del país, diciendo que lo hacía, por prudencia y respeto al futuro gobierno. Así concluyó el mandato de quien se había autodefinido como «la última oportunidad de la revolución». 18. Con su gobierno terminó el llamado «Milagro mexicano». Finalizada la Gran Depresión, México inició una etapa de sostenido crecimiento económico que se mantuvo durante medio siglo, hasta la crisis de 1981, periodo conocido con el nombre «Milagro mexicano». Con base en una política de sustitución de importaciones y en medio de profundas desigualdades económicas, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la década de 1980, México se transformó de manera estructural, pasando de ser el país netamente agrario de los tiempos de la revolución, a una nación urbana y en medio de un creciente proceso de industrialización. El PIB se triplicó a precios constantes y la sociedad mexicana cambió de forma favorable y irreversible, reduciéndose la desigualdad social, con el índice Gini cayendo de 0.52 a 0.44 entre 1950 y 1984. 19. Su administración, así como las anteriores y posteriores, se vieron afectadas por la baja recaudación de impuestos. Sin embargo, el modelo mexicano se reveló insostenible porque no era posible expandir el gasto público indefinidamente, sin una reforma fiscal para elevar sustancialmente los ingresos del Estado, al margen de los vaivenes en los precios del petróleo. Antes y después de su milagro económico, México continuó siendo una de las naciones de menor índice de recaudación respecto al PIB en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, e incluso en Latinoamérica. Igualmente se reveló insostenible la política de sustitución de importaciones, cuando había que recurrir a medidas proteccionistas de las empresas nacionales para librarlas de la competencia externa, mientras era imposible competir en el extranjero con productos mexicanos de cierto valor agregado. 20. Dijo que Miguel de la Madrid le pidió no publicar la lista de los que sacaron los dólares. Años después, declarando sobre su controversial medida de nacionalización de la banca, López Portillo dijo, Se me acusa de ser el responsable del fracaso de la banca estatizada. ¿Cómo podría hacerlo si mi sucesor no la desarrolló, ni siquiera para probar si era eficaz? Reviró enseguida y dejó que la condena histórica fuera contra mí. En una entrevista con la revista Proceso del año de 1992, dijo que Miguel de la Madrid, ya siendo presidente electo, le pidió que no publicara la lista de los que habían sacado los dólares para no ahondar en las diferencias en la sociedad mexicana. Respecto a la modificación constitucional del presidente Carlos Salinas de Gortari, que eliminó el reparto agrario, López Portillo dijo, Si con esas modificaciones al 27 constitucional, que van a contrapelo de nuestros antecedentes revolucionarios, se logra alimentar al pueblo de México, en buena hora, el imperativo fundamental es darle de comer al que tiene hambre. 21. Tuvo una estrecha relación con el tenebroso jefe policial, Arturo Durazo. López Portillo fue compadre e íntimo amigo del cuestionado Arturo Durazo, jefe de policía del Distrito Federal. Durante el sexenio López Portillista, la corrupción policial en México alcanzó niveles imprecedentes bajo el mando de Durazo, quien robaba descaradamente el presupuesto de la policía, enviaba a prisión a personas inocentes para proteger a sus asociados del mundo de Lampa, cobraba mordidas a sus agentes policiales y se quedaba con los botines decomisados a las organizaciones criminales. La relación del jefe policial con el presidente fue tan estrecha que López Portillo lo nombró general de división sin haber pasado por la academia militar, para indignación de los oficiales de carrera. 22. La CIA asesoró a su gobierno en estrategias represivas. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952, el gobierno mexicano creó la Dirección Federal de Seguridad, o DFS, una agencia de inteligencia cuyo propósito principal inicial fue combatir los remanentes de luchas revolucionarias que aún existían en el sudeste de la República, lideradas por el caudillo campesino Rubén Jaramillo. En la década de 1950, los movimientos agrarista y sindical profundizaron en las luchas por la ampliación de derechos, la democratización y la mejora en las condiciones de vida. Las demandas de la población fueron reprimidas por los sucesivos gobiernos, y uno de los artífices de la represión fue la DFS. La presencia y la actuación de agentes de la CIA en acciones contra insurgentes, tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López Portillo, también ha sido denunciada por personas que fueron integrantes de organizaciones guerrilleras y sufrieron torturas y o detenciones ilegales, señaló a periodista Laura Castellanos en su libro México Amado. 23. Se defendió su obra de gobierno en su autobiografía, Mis tiempos. En 1988, López Portillo publicó Mis tiempos, biografía y testimonio político, libro en el que defiende y justifica su obra gubernamental, que ofrece su versión sobre los acontecimientos más polémicos de su sexenio presidencial, como en la nacionalización de la banca. A lo largo de más de 1.300 páginas, el expresidente describió las disputas en el gabinete ejecutivo sobre temas cruciales, las presiones de los grupos económicos mexicanos y extranjeros y algunos entreterones de la vida palaciega. Advirtió que no revelaba secretos de Estado por la responsabilidad que lo ataba al sistema. 24. Justificó la colina del perro en su libro. Parte de las páginas del libro autobiográfico y de memorias de José López Portillo estuvieron dirigidas a explicar la construcción del conjunto de mansiones en la Bosque de las Lomas, para él y sus familiares, que el humor popular bautizó como la colina del perro. Esta construcción de inmuebles privados a los que el presidente destinó recursos públicos fue reseñada en su momento por la revista Proceso, en la edición del 13 de septiembre de 1982 de la revista puede leerse. De color rojo ladrillo, la mansión principal, especie de Alcázar, abunda en arcos de punto y, a través de sus ventanas, permite asegurar que contará con no menos de 20 habitaciones. 25. Narró emotivamente sus últimas horas al frente del gobierno. En sus memorias, el expresidente relató sus últimas horas al frente del gobierno mexicano, diciendo, «Giras, despedidas, decisiones de última hora, discursos y empaques, consumieron los últimos tiempos de mi mandato. Después de la última gira, a Quintana Roo, me despedí de mi leal y eficiente Estado Mayor, y anuncié que guardaría silencio». Llegó sin que mi corazón languideciera el último día, el 30 de noviembre de 1982. Desperté todavía en los pinos, en aquel gran cuarto que ya no era el mío, tan desmantelado el último como estaba el primer día que ahí dormí. Sólo que ahora las paredes estaban sombreadas donde habían estado cuadros y muebles que, con las manchas inevitables del uso, daban testimonio del paso del tiempo. 26. Escribió que cuando dejó la residencia presidencial, no tenía dónde dormir. López Portillo afirmó que, tras entregar el poder, ni siquiera tenía casa propia donde ir. Sobre esto escribió, «Al terminar la ceremonia de protesta, sólo la estricta cortesía del protocolo evitó una abandonada soledad allá arriba, en el estrado atropelladamente desalojado para seguir al nuevo sol que un día yo también fui y ya no era». Llegó el tiempo en el que la razón tiene que vencer la inercia vivida como responsabilidad, todavía atrabada entre el corazón y el plexo, y que angustiaba mi cambiada realidad. Ya no tenía yo ni qué decir ni qué hacer, ni siquiera dónde dormir, pues la nueva casa no estaba terminada, y antes de que fuera posible irme a la de Pepe, mi hijo, acepté el techo amigo de Carlos Janke. A partir de ese momento, extremó el trato amistoso, afectuoso, considerado y leal. 27. Afirmó que los banqueros se organizaron para desprestigiarlo. López Portillo dijo en sus memorias que los banqueros que vieron sus bancos nacionalizados organizaron un fondo para desprestigiarlo. Sobre esto apuntó, «Desde los últimos meses de mi mandato, los banqueros expropiados se organizaron para dar la batalla y rescatar su privilegio, crearon el Fondo del Desprestigio». Lo primero era el argumento contra el hombre, para desprestigiar la medida y derrumbar en el lodo, en el descrédito, al autor de sus males, el representante del régimen capaz de la nacionalización. Con ello se propiciaría, amén del placer de la venganza, avanzar en la reversión. 28. Fue muy popular entre las mujeres. López Portillo se hizo célebre por su carisma, sus frases ingeniosas como «No va a pasar nada, los bancos solo van a cambiar de dueño», y por su historial amoroso. Fue un hombre popular entre las mujeres por su porte y magnética personalidad, tanto entre las damas cultas de la sociedad mexicana como entre las figuras del medio artístico. A pesar de lo anterior, tuvo un largo matrimonio de 40 años con Carmen Romano, con quien se casó en 1951, divorciándose en 1991. La pareja presidencial tuvo tres hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. De José Ramón López Portillo Romano, su padre decía que «era el orgullo de su nepotismo». 29. Según rumores, tuvo una relación con Rosa Luz Alegría. Corrió un rumor de que mientras estaba casado con la primera dama de la República, López Portillo tuvo una relación con Rosa Luz Alegría Escamilla, romance que habría comenzado incluso antes de llegar al despacho presidencial. Alegría, física agresada de la UNAM, militante del PRI y 25 años menor que López Portillo, se relacionó con el futuro presidente durante la primera mitad de la década de los años 70, cuando fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Su relación con López Portillo se estrechó durante la campaña presidencial y en agosto de 1980, se convirtió en la primera mexicana en dirigir una secretaría de Estado, cuando fue designada secretaria de Turismo, cargo que ejerció hasta el final del sexenio, en noviembre de 1982. 30. Se casó por segunda vez con Sasha Montenegro. La actriz y modelo italiano-argentina-mexicana de familia montenegrina, Alexandra Asimovic Popov, más conocida como Sasha Montenegro, llegó a México a comienzos de la década de 1970, a los 23 años, llamando la atención por su belleza deslumbrante. Rápidamente fue contratada para aparecer en fotonovelas y participar en obras de teatro, y en películas como Muñecas de Medianoche y Bellas de Noche. Aunque la época de oro del cine mexicano ya era solo un recuerdo, la fama de Sasha creció hasta el punto de convertirse casi en una celebridad, llamando la atención de José López Portillo. Se dice que la relación entre el presidente y Sasha Montenegro empezó a comienzos de la década de 1980, cuando López Portillo aún estaba casado y Carmen Romano ejercía sus funciones de primera dama. A inicios de la década de 1990, el expresidente y la actriz ya no ocultaban su relación, y en 1991 López Portillo se divorció de su primera esposa y a los 75 años se casó con Sasha Montenegro, en 1995, unión de la que nacieron sus hijos Nabila y Alexander. Número 31. Una sexóloga lo calificó de hormonalmente irresistible. En septiembre de 2002, todavía en vida de López Portillo, la periodista Elisa Robledo publicó el libro El presidente y sus amadas. Durante la presentación en Ciudad de México, la sexóloga Marilú Torrescano señaló que el presidente fue irresistible para las mujeres porque era apuesto, varonil, de sonora voz, y sobre todo, con el poder económico y político. No hay mujer que no haya cedido a la seducción de José López Portillo. Era un hombre sensual, con un físico impresionante, con la testosterona a flor de piel y con fuerte impacto de sus feromonas, que son las sustancias que atraen al sexo opuesto, añadió Torrescano. Y agregó, además, a las mujeres les impacta un hombre con poder económico y político, un poder que rebasa lo imaginable. Número 32. Cuando murió, estaba en proceso de divorcio. Cuando se casó con Sasha Montenegro en 1995, López Portillo solo pudo hacerlo por lo civil, ya que su primera esposa todavía vivía. Carmen Romano murió el 9 de mayo del año 2000, a los 74 años, y un mes después, el expresidente celebró su boda eclesiástica con Montenegro. Durante la última etapa de su vida, José López Portillo padeció de diabetes y de las secuelas de una embolia sufrida en 1996. Murió en Ciudad de México el 17 de febrero del año 2004, a los 83 años, víctima de complicaciones cardíacas desencadenadas por una neumonía. Cuando murió, estaba en proceso de divorcio de Sasha Montenegro. Número 33. Una de sus nietas se casó con un nieto de Gustavo Díaz Ordaz. El 27 de febrero del año 2010, Leonora Tobar López Portillo, nieta del expresidente José López Portillo, contrajo matrimonio eclesiástico con Gerardo Díaz Ordaz Castañón, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, emparentado a dos poderosas familias que marcaron la vida mexicana entre las décadas de 1960 y 1980. La boda se realizó en el Templo de Regina Coeli, del Centro Histórico de Ciudad de México, y la celebración tuvo lugar en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde Carmen Beatriz López Portillo, madre de la novia, es rectora. Número 34. Un documento recientemente desclasificado revela que fue informante de la CIA. Un documento desclasificado en abril del año 2023 por la Administración de los Archivos Nacionales de Estados Unidos reveló que José López Portillo fue un informante de la Central de Inteligencia Americana durante varios años, al menos hasta que asumió como presidente de México en 1976. El documento desclasificado formó parte de la investigación de la CIA sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, después del cual la agencia investigó las actividades en México del presunto asesino Lee Harvey Oswald antes del magnicidio. El nexo de López Portillo con la agencia consta en un documento fechado del 29 de noviembre de 1976, cuando al presidente electo le faltaban dos días para ocupar el despacho presidencial. Número 35. Se afirma que fue el cuarto presidente mexicano informante de la CIA. Aunque López Portillo no es señalado por su nombre en el documento, el agente de la CIA, Vila Sturbitz, miembro del equipo investigador, anotó. México pronto tendrá nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control del enlace por varios años. El escritor estadounidense Jefferson Morley señala que López Portillo fue el cuarto presidente de México en ser informante de la central de inteligencia, siendo antecedido por Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Incluso se afirma que la estación de la CIA en Ciudad de México proporcionó información de inteligencia a Echeverría, cuando éste era secretario de gobernación en el gabinete de Díaz Ordaz, sobre el movimiento estudiantil de la UNAM, antes de la masacre de Tlatelolco. Han transcurrido más de 40 años desde el final del gobierno de José López Portillo, pero todavía muchos mexicanos recuerdan el bacanal de dinero de la bonanza petrolera, y después el trágico desplome que trajo la miseria a millones de mexicanos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 35 cosas de José López Portillo, lo bueno y lo malo de su presidencia, la corrupción y sus amantes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.